Chisme, güey, antes de, antes de lo del Eurotrip y tal, este, México sin criminales, eh, es muy, es que sí, güey, o sea, España es muy parecido a México, güey, hay muchas cosas que se parecen, pero bueno, está grabando, está grabando, excelente, muy bien, resulta y resalta, eh, que mi comadre Gata, se escucha medio feo, güey, la verdad, o sea, siendo mexicano, que te llames Gata, güey, la neta está medio feo, güey, la neta, pero bueno, Mi comadre Gata, que recientemente se ha descubierto o descubrido, como decía mi abuelita, eh, que es pareja de Reborn, hace unos días hizo stream explicando toda la situación sobre la funa que le estaban haciendo por diferentes factores, los primeros por, supuestamente, eh, burlas hacia el fandom de Reborn, eh, como ciertas amenazas también al fandom de Reborn, eh, quejas sobre su roleplay y lo del chiste de la hermana de Juan y lo de Ari, Así que, vamos por partes, aquí tengo los minutos, Gata querida, ¿qué pasó? El tema, sinceramente. ¿Qué pedo, Germán, cómo estás? A ver, es que, ¿por dónde empiezo? De verdad. Por el principio, estaría chido. Déjame, le pongo velocidad a mi comadre porque habla como Andrés Manuel y aparte tiene música con copyright de fondo. Gente que os sentáis ofendida por mí, decidme en el chat, yo os aclaro lo que queráis, porque de veras, me parece todo bastante desmesurado. Y, no sé, no sé si voy a poder abordarlo sola o le pido a mí o a alguien que se ponga llamada conmigo por ti. Mi comadre la gata. Es que, ajá, güey, o sea, se presta mucho a eso. City Room, bienvenido. Tengo la cabeza súper saturada con el tema. Sinceramente, no lo entiendo, no lo entiendo. Entiendo que se me lincha a mí porque he tenido comportamientos de mierda, de los cuales sí me he disculpado y están en los directos, pero claro, entiendo también a la vez que los clips en los cuales yo me he disculpado no se han hecho tan virales como los cuales yo la he cagado. Aquí hay que darle la razón en algo. Y no es porque sea ella ni nada, o sea, esto lo hemos visto siempre, güey. O sea, cuando un compañero streamer hace una cagada, ese clip se viraliza bien cabrón. Y el clip de las disculpas no lo ve nadie. ¿Por qué? Porque a las disculpas no le interesa a nadie, güey. Lo que vende es el chisme, lo que vende es el morbo, lo que vende es el odio. Entonces, yo aquí le creo, güey. ¿Sabes? El hecho de que Simón, todos estos clips se me viralizaron donde hice cagadas, hice cagadas. Simón, pero ya pedí disculpas. Te creo. No se disculpó, se justificó. Ahí sí ya no sabría decirte porque son muchas horas de contenido. Mi comadre a mí me parece medio insufrible, entonces chutarme ocho horas de su stream para ver si se disculpó. Yo la neta no, pero les creo también. No entiendo, porque siempre el salseo pesa más que una disculpa. Porque sí, me he disculpado y muchas veces. Y lo vuelvo a repetir. Yo en la vida, quise dox. En otro canal de salseo, alguien teorizó que se puso los cuernos en referencia a ya sabes qué. Será cierto. No creo porque la última vez que vimos algo de ella también tenía lo de los cuernitos, güey. Ahora nadie, ni lo he hecho. Eso fue la primera semana de ESP, ¿vale? Lo que quise decir, y si veis el clip entero, es que lo que mencioné fue... Voy a exponer a los haters. Eso fue lo que quería decir. Usé la palabra errónea y lo dije. Pero nadie me escuchó, nadie sacó el clip de eso. Y lo dije. Lo único que quería hacer... Y tengo un recopilatorio de todo. Esto es lo del supuesto doxeo y tal, y donde aparentemente se equivocó de palabras. Ya lo dijo Reborn en el extracto que vimos hace rato. Que probablemente fue una confusión y tal. Es algo pausible, güey. La neta, porque ya sabemos que los streamers somos pendejos. Somos imbéciles. No sabemos hablar. No sabemos sumar. No sabemos multiplicar. Entonces el hecho de que se utilicen palabras erróneamente no me parece algo descabellado. ¿Por qué? Porque somos streamers. Somos tarados. Somos tontos. Las amenazas hacia mí. Hacia mi familia. Hacia mi gato. Mandándome burradas. Por todos lados. Eso es lo que yo quería exponer. Todas esas amenazas, acoso y tal que he estado recibiendo durante tres meses, de los cuales me he callado. Yo no he culpado a ninguna comunidad. De verdad. Bueno, la carta de... Ay, pobrecita. Pobrecito. Me cae hate. Llevo muchos meses, mucho tiempo recibiendo caca. Y lo que llevo aguantando... Haz fila. Hay que ser un poco coherente. ¿En qué momento a mí se me ocurriría ir a por la comunidad de Reborn? ¿En qué momento? Como si yo tuviera un problema con él. Aquí es donde les digo, en el extracto anterior. A mí tampoco me parecería lógico que si andas con alguien que también es streamer y que es alguien tan grande que te pongas a tirarle mierda a su comunidad. No me parece lógico. Que puede pasar, güey. Que puede haber una confusión. Claro que sí. Pero así con cabeza fría, güey. A mí no me entra en la cabeza que te pongas a tirarle mierda a la comunidad de tu pareja. En especial si es alguien más grande que tú. Les puse el ejemplo, por ejemplo. El ejemplo, por ejemplo. El ejemplo con Amy Cookies. Que Amy Cookies es 15 veces más grande que yo. O sea, en el supuesto. Que yo me pusiera a tirarle mierda. Cabrón. No tiene sentido. O sea, es una comunidad mucho más grande. Se puede malinterpretar a cosas. Se le puede ir gente por mi culpa. O sea, en lo del ejemplo, güey. Entonces, loco. La vida. En la vida. Y creo que se ha visto que no tengo ningún problema con él. Pero que puede pasar. Hombre, sí es posible. Por eso no entiendo. Por qué se ha magnificado tanto con que yo tengo un problema con eso. O sea, de verdad. Es que... Me lo podría creer a lo mejor por el lado de que en el fandom de Reborn o de cualquier otro streamer hay mujeres... Fans. O bueno, en este caso mujeres porque Reborn es hombre. Que hay mujeres del fandom de Reborn que están chachalacas de la cabeza. Y tienen esta idea de que algún día me voy a casar con Reborn. Y lo simpeo. Y lo quiero un chingo. Y son bien pesadas. Y tú como su pareja es como de que... Ay, qué pendejas. Y a lo mejor sueltes un comentario en base a ese grupo del fandom de las pendejas. O de las intensas. Y que sueltes ahí algo. Y que la gente diga... Ah, mira, nos está tirando caca. Las trajeadas. O sea, sí, pero no todas las trajeadas. Sino estas pinches locas intensas. Porque me molesta. Porque soy la pareja. Es como que... Bueno, por ahí podría ir... Es que hay una persona detrás de todo. Yo soy nueva en el roleplay. Soy muy nueva. En los streams también soy nueva. Yo he hecho streams de forma puntual, intermitente. Y yo no me lo he tomado nunca en serio. Porque yo vivía de TikTok. Vivía de Instagram. De ser fotógrafa y de otras cosas. ¿Se puede vivir de TikTok? Yo no vivía de streams. A mí esto me viene bastante nuevo. Y el roleplay aún más. Soy una novata de mierda. Y han salido a hablar los del staff. Yo recibí un reporte muy largo de cosas a mejorar. Además... Eso ya lo vimos en el extracto de Reborn. Yo estuve hablando hasta con llamada. Con Sly. Que me estuvo diciendo. Esto no se hace en rol. Y yo le estuve preguntando. Y es una de las personas a las cuales cuando tengo alguna duda se la consulto a ella. Porque ella entiende mucho de rol. Y me aconseja. Y está con llamada con ella. Me ha dicho. Con el hate tienes que actuar de esta forma. No sé qué. Árimo. No sé cuántos. El rol. El tema de tal, tal, tal. Con colaboraciones con otras marcas. Haciendo de NPC. Ah, sí, sí. Es que de verdad. La mierda que tengáis contra mí. Díganmelo a mí. Entren a mi stream. A mí no me importa nada. Aclararos nada. Pero de verdad. Dejadlo. Por ese lado puedo entender la crítica y las quejas de la gente. O sea, si supuestamente SpainRP es un server para gente experimentada. Y ella está saliendo con esto de que no. Yo soy nueva en el rol. A ver. Nepotismo. No me sorprendería tampoco. Eso pasa en todos lados. Mis cagadas. Mis cagadas que hice. De las cuales me he redimido. Es que incluso. La persona con la cual. Supuestamente. Me burlé. De un fallecido que no es así. Y hay gente que lo ha defendido en Twitter. Que lo he visto. ¿Qué dijo? De las cuales me he redimido. Es que incluso. La persona con la que. La cual. Supuestamente. Me burlé. De un fallecido que no es así. Y hay gente que lo ha defendido en Twitter. Que lo he visto. Que han sacado. Por. Intentar hacer la del abogado del diablo. Güey. Por intentar. Verlo desde su lado. Habrá. Habrá que saber. A qué chingado se refiere. Con burla. Con hacer burla. A lo mejor. Ella entiende. Hacer burla. Otra cosa. Güey. Es lo único. Que se me ocurre. Con lo que podría. Mediana. Ligera. Pocamente. Intentar. Entender. Que haya dicho. La pendejada. Que dijo. Y han explicado. De que iba. Eso. De que ella entienda burla. Otra cosa. Que de todos modos. Me arrepiento. De todos modos. En las capturas que hay. Y me estoy disculpando. Es que las capturas que ha subido. Estoy pidiendo disculpas. Vamos a ver las capturas. Mi compadre. Juanito S. Guarnición. Subió unas capturas. A Twitter. En el que está hablando. Con la fulana esta. Hija de otra sutana. Que le pone. Que de mal gusto. Tu chiste. Sobre mi esposa y mi hermana. Una absoluta vergüenza. En verdad. Dejas en visto. Y luego vas de canchera. En tu directo cobarde. Aprende a rolear. Que a base de chuparle las patas. Al admin. No te ganas. A la gente. No tenía ninguna intención. De meterme con tu familia. Tal y como he aclarado. En directo. Disculpándome. Por si alguien lo tomó. Como reírme. De una desgracia. Lo cual. No es el caso. En absoluto. A mí me vale. Si alguien lo tomó así. Yo lo tomé así. Mi hermana falleció. Hace menos de un mes. Sigue con tu humor. Edgy. Eres muy graciosa. Seguro la vas a romper. Con exactitud. Por eso lo aclaro también. En privado. Jódete. Yo no vi ninguna disculpa. Por ningún lado. La verdad. Es que no sé qué más queréis. Y hasta. Hay gente que ha subido el clip entero. De lo que dije. Y la disculpa. Pero ese no tiene relevancia. Yo tengo muy mala memoria. Pero yo recuerdo. Que mi comadre. Dijo en directo. Su excusa pedorra. Del feminista. De. Ay como soy mujer. No puedo hacer el chiste. Pero si le dijeron hambre. Ahí sí estaría bien. Eso no es una disculpa. Y lo otro que me acuerdo. Que fue que vimos el día siguiente. Que fue cuando salió de Farruka. Diciendo de que yo no me tengo que disculpar por nada. Porque. Porque es un chiste. Y mi 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 mi. Bla 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 bla. Y creo que ahí fue cuando salió con su mamada esta. De que. Si fuera hombre. Mi 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 mi. Obviamente. Entonces. No sé a qué disculpa se refiere wey. La verdad. Es que de verdad. Ah el suspiro wey. No puede faltar el suspiro. De creador de contenido. Yo. Os lo juro. Que no quiero el mal a nadie. Menos a la comunidad de una persona. Que no tengo ningún problema. Y lo sabéis. Hombre yo. Ajá wey. Me parece lógico que no quieras tener problemas con. El fandom de la persona que te estás comiendo. Yo tampoco lo haría. Es que no. Tiene sentido. No tengo ningún problema con. Con los trajeados. Lo he dicho mil y una veces. Jamás. No me he burlado de nadie. No me he burlado de una comunidad. En la vida. Y menos la de él. Es que no tiene sentido. Que me burle de su comunidad. No. No tiene ningún sentido. Que os sintáis así. Yo lo entiendo. Lo puedo entender. Porque. Es verdad. Si es cierto. Salió a echarle la culpa a Ari. Que dijo. De que eso es culpa de alguien. Que hizo una mala práctica. Si es cierto wey. No me acordaba de eso. Que quiso echarle la culpa a Ari. Una conducta de mierda. Mi primera semana de rol. Me caía mierda por todos lados. Y no supe gestionarlo. Porque yo soy una novata en el stream. Y a veces. Pues no sé gestionar. Según qué cosas. Se me escapan de las manos. Y se me hizo una pelota. Y yo soy una persona. Que padezco de ansiedad. Desde los 16. Y eso. Y ya salí wey. Ya no falta wey. No falta. Todos mis compañeritos streamers. Todos están ansiosos. Todos están deprimidos. Todos están chachalacos. Todos están putos malos de la cabeza. Me genera una impulsividad bastante grande. Todos wey. Ninguno se salva. Ya lo estoy llevando mejor. Y creo que. Tanto en rol. Como en no meterme en líos. Lo he cambiado. Porque las cosas que se están sacando. Se hace un montonazo. Y lo estoy intentando arreglar. Pero es que no sé. O sea. Tío. De verdad. No tengo ningún problema con ninguna comunidad. O sea. Me cagué en todo. Sí. Lo sé. Dije lo de doxear. En vez de exponer. Porque me está cayendo un hate. Desmesurado desde el día uno. Desde el día uno. Pues deja las redes sociales. Y ya está. Deja el stream. Te está cayendo mucha mierda. Deja el stream. Y ya está. Que está feo. Sí. Pero pues así funciona este mundillo. Te estás exponiendo. A internet. Al mundo. A la gente mierda en internet. No tengo ningún problema. Jamás. 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 ¿Tienes video de ese clip? Tartaja. Sí. Está subido en el canal. Es que. He pedido disculpas. De forma. Repetida. Durante tres meses. Que no hayáis entrado en mi directo. Ni que el clip. Lo hayáis subido a Twitter. En el cual yo me disculpaba. No significa. Con eso de lo de las disculpas. Supongo que se refiere al pedo con las trajeadas. No con lo de Juan Eari. Que no lo haya hecho. Porque lo he hecho. Día. Tras día. Tras día. Disculpándome. Hacia una comunidad. Hacia él. Porque me jode. Que esto le esté afectando a él. Mi conducta de mierda del inicio. Y me siento como una puta mierda. Sí. Esto va por rebord. Esto va por rebord. Pero pues bueno. Después de eso mi comadre menciona. Lo de Juan Eari. Creo que es aquí. Muchísimo. Me arrepiento. A niveles. Vaya. Porque por culpa de esta mierda. Hacia un R. 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 Y lo de Juan. Me disculpe. En directo. Y está el clip. Está hasta en Twitter. Pero no tiene viralidad. Y me vuelvo a disculpar. Y me disculpe con él por privado. Y ya se... No tenía ninguna intención de meterme con un familiar. Tal y como he aclarado en directo. Disculpándome por si alguien lo tomó como reírme de una desgracia. Lo cual no es el caso en absoluto. Yo no sé lo que entiende por disculpas mi comadre. Saco el tema y se ha vuelto a aprovechar. Toda la movida para volverse a sacar. Pero yo me disculpé. Me disculpé. Y no me reí de un fallecimiento. Jamás lo haría. Dije la gilipollez. Porque se me fue la castaña. Es decir, estoy vestida para un entierro. Porque una persona cuando hubo eso. Por un error de un post que estaba preparado para ese día. Se subió un post. Que bueno, fue trending topic, ¿no? Y yo pues me reí de esa cagada. Igual. Entonces, ¿te reíste o no te reíste? ¿En qué quedamos, comadre? ¿O sí o no? El mundo se está riendo de nuestra cagada del macho. El chiste de Schrödinger. Es que ya está. Es que eso no es burlarse de un fallecido. Y si se ha entendido así, yo de verdad me disculpo. Asumo la culpa. Porque soy consciente de que estuvo mal por mi parte. Y ya está. Es que me he disculpado muchas veces. Hasta con él por privado. Es que la captura que ha subido me estoy disculpando. Es que no he dicho nada más. Mentira. Oye, es que no sé qué entiende mi comadre por disculpas. Pero es que esto no... Esto no es una disculpa. Por ningún lado. Nada más. No he dicho nada más. Cuando muere la risa, dime quién se queda. Y no voy a dejar Spain. ¿Por qué tengo que dejar Spain? Porque nadie te quiere. Porque eres horrible. No, no. Es que no voy a dejar Spain. O sea, mis cagadas fueron al principio. ¿Qué cagadas he hecho en Spain? Un tema de The Sync. Que ya se habló por privado. Un rollback. Que se habló también por privado. Bueno, aquí ya está con las cosas de Spain RP y tal. Que a mí personalmente me dan un poquito más igual. Porque yo lo del rol de GTA me la pela muy cabrón. Lo que no me la pela tanto son los resultados de Resalcast. Subimos podcast el sábado. Vayan a verlo. Estuvo muy padre. Bueno, el domingo. Mentira. Lo hicimos el sábado. Lo subí el domingo. Pero, pues bueno. Disculpas. No veo ninguna. Mi comadre miente bastante por lo visto. Y ya está. A ver cómo evoluciona esto. Yo creo que aquí esto ya muere. O sea, ya dependerá del bombo que le quieran dar a Ari y Juan. Juan ya dijo lo que tenía que decir. Ya le mentó la madre a mi comadre. Ari dio por muerto el tema hace poco. Y ya está, güey. Pero, pues bueno. Les deseo lo mejor. Que mejone como persona. Que sea muy feliz con Reborn. Que Reborn sea muy feliz con ella. Y que se casen igual que DJ Mario. Y no es. Bueno, no es cierto. Es muy difícil alcanzar eso. Pero bueno. Ya que sean felices. Chingue su madre. Claro que sí. Que les llegue un carbón en Navidad también. ¿Por qué no?